Los prestadores de servicios del sector turístico se preparan para recibir a miles de personas que llegarán al capital durante este Festival Internacional Cervantino. El director de turismo del municipio, Salvador Jaime Arroyo, destacó el esfuerzo de hoteleros y restaurantes para ofrecer un servicio de calidad a los visitantes, lo que dijo ha propiciado que Guanajuato sea uno de los sitios turísticos más visitados este año. El festival espera alrededor de medio millón de visitantes, yo creo que como todos los años va a ser un festival que beneficie a todos los guanajuatenses, es un festival que es muy representativo para la ciudad y sigue siendo un punto importante internacional, destacó. Ante la llegada de miles de personas a la ciudad, Salvador Jaime Arroyo, insistió que Guanajuato sigue manteniéndose como una de las ciudades más seguras, y precisó que todo el operativo que se realiza, sobre todo, en materia de seguridad, llevan muchos meses trabajando con la federación, el estado y el municipio, como guanajuatenses estamos ya listos para recibir a los visitantes, y van a encontrar a un ciudad bella. Previo al día de que concluya las funciones de esta administración municipal, el funcionario municipal insistió también en el tema de los estacionamientos, aludió que el problema vehicular se debe a la falta de estos espacios. Ad Choices, Advertising, Real Invented by Teats, el tema que más importa es la movilidad y la infraestructura, el turista busca ya esa comodidad, en ciudades como Guanajuato no es fácil encontrar esas soluciones, y yo creo que entre todos debemos buscar una mejor, solución para tener un estacionamiento que garantice la estabilidad del turista y el guanajuatense, agregó. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.